Con afro africano pa' gozar y dice Dame un consejo de amor pa' no vivir de ilusión La novia que yo tenía me dejó a mí por traición La novia que yo tenía me dejó a mí por traición Por eso yo a las mujeres no las quiero con amor Por eso yo a las mujeres no las quiero con amor Cuando te encuentres en duda de tu tener un amor Cuando te encuentres en duda de tu tener un amor Debes de dejarlo pronto, no vaya a ser ilusión Debes de dejarlo pronto, no vaya a ser ilusión Dame un consejo de amor pa' no vivir de ilusión La novia que yo tenía me dejó a mí por traición Tuve Dame un consejo de amor pa' no vivir de ilusión Por eso yo a las mujeres por experiencia no las quiero con mucho amor Dame un consejo de amor pa' no vivir de ilusión Mis amistades me aconsejan que tengan mucha precaución Dame un consejo de amor pa' no vivir de ilusión Cuando te encuentres en duda de un amor No te hagas de esa ilusión Dame un consejo de amor pa' no vivir de ilusión Dame un consejo de amor pa' no vivir de ilusión Y como te cae esa chiquitita Ahora si que vengo a guarachar A gozar bien chévere Oye Mira que con yo la soy amorosa me la voy a poner en China A gozar Dame un consejo de amor Para no vivir de ilusión Que yo no quiero vivir de ilusión Es por sentimientos que salen del corazón Dame un consejo de amor Para no vivir de ilusión Si usted me da un consejo Yo lo acepto, sí señor Dame un consejo de amor Para no vivir de ilusión Tengo que conseguirme una maldita vida Sincera que me entregue Todito su amor Dame un consejo de amor Para no vivir de ilusión Para no pensar en los malos tiempos, caballero Sigo cantando como una señora de querer Dame un consejo de amor Para no vivir de ilusión